¡Nyaa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, cantiknya masih Berjumpa lagi di channelnya Denet Marissa Hari ini aku sedang berada di rumah Mami Cinta Aku mau lihat proses pembuatan pizahnya Oke, sebelum aku sampai rumahnya Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Denet Marissa Dan aktifkan loncengnya Halo 0 ... ... ... ... ... The ¡Suscríbete! 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 ¡Se να κάν 수 width! ¡Y nightmares! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a preguntar ahora quiero hacer un poco de pincel vamos a pincel pincel la pincel ahora vamos a pincel ahora vamos a pincel si no es que quede voy a pincel la pincel y 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